¡Suscríbete al canal! No participaría en la producción total de ninguna de las partes de esta temporada final Por su parte, quienes ya están aparentemente confirmados según usuarios para interpretar el opening de esta temporada final Es el grupo musical favorito de Hajime y Sayama Quienes ya tuvieron la oportunidad de participar en la producción de el ending de la segunda temporada Titulado Yugure no Tori, el ave al atardecer Este simbolismo desde el nombre de el ave hace referencia a eventos recientes del manga Pero sin irnos a hablar del manga La verdad es que la producción de este ending estuvo rodeada de muchísimo misterio Y además de muchísima magia Ya que en muchos momentos, frames, viñetas Fueron creadas específicamente por Hajime y Sayama Al ser su grupo favorito, este ending digamos que significó bastante para él Ahora, él también se encargó de hacer el storyboard en esa ocasión Por lo tanto, podríamos esperar participación en el storyboard o narrativa de este opening que abra la temporada final La verdad, tengo muchísimas ganas de verlo Y este grupo suele tener cierto algo, algo bizarro en el buen sentido de la palabra Por lo tanto, estaríamos esperando que el opening interpretado por Shinsei Kamate-chan Este grupo favorito de Hajime y Sayama Tenga bastantes spoilers o tenga bastantes cosas interesantes No solo para escuchar, sino también para ver Ya que la última vez, Hajime y Sayama hizo el storyboard Donde por entonces, reveló cosas que no veríamos hasta bastantes años después Bueno, no bastantes años, pero sí, dos años después en el manga Y bueno, por lo que quiero dar a entender Es que no se sienten desanimados porque Link e Torizo no va a participar Shinsei Kamate-chan interpretando el opening es el grupo favorito del autor Por lo tanto, sí significa algo que ellos interpreten ahora Por lo tanto, no diría que caiga el ánimo Al contrario, que suba Porque la última vez que colaboraron con Shingeki no Kyojin Salió una obra maestra llena de spoilers Llena de, bueno, la esencia tal cual del horror de la serie Por lo que podríamos ver si se va por ahí O se va a un tono un poco más enérgico De verdad, yo no sé qué esperar y eso me emociona Pero sí, esperen algo increíble con este opening Que es, repito, interpretado por el grupo favorito de Sayama Por su parte, el ending va a ser interpretado por Andy Yuko Y el título ya se sabe El título del ending va a ser Shock Algo interesante es que Netflix en Estados Unidos Utilizó Shock como manera de promocionar la temporada Cuando anunciaron que ellos también van a tener el streaming Semana a semana de la temporada Y sí, sería la primera vez que Link at Horizon no va a participar Ni interpretando el opening, ni interpretando el ending Pero el hecho de que esté Shinsei Kamatecha Nos dice que no es porque Digamos, no se le esté dando el peso necesario A la producción de la temporada Ya que se buscó al grupo favorito de Sayama Pero, o sea, Link at Horizon había creado una línea bastante interesante Bastante fuerte Con los fans que realmente nos enamoramos Del performance de Rebo Que se puso la chaqueta, se puso todo Con Shingeki no Kyojin De igual forma, Estudio Mapa Ha estado realizando entrevistas con los actores de voz Por ejemplo, Yuki Kaji Ha sido de los que ha hablado De el impacto que ha tenido interpretar a él en esta temporada Y bueno, voy a dejar este screenshot Donde dice que ha sido doloroso Darse cuenta de lo que iba a ocurrir con el personaje También Estudio Mapa ha filtrado Dejo que se filtre esta imagen de Gaby y Falco Para que veamos un poco el estilo Yo, la verdad, mi opinión Es que los personajes se ven bastante vivos El miedo que yo tenía Era que se veían planos O que no transmitan la misma energía Ya que como habíamos explicado en videos anteriores Kyoji Asano Había creado un sello bastante particular Junto con With Studio Al momento de darle vida a los personajes Pero bueno, veamos a este Gaby y esta Falco Hablando como si nada Se ven bastante vivos y se ven bastante bien Puede que los colores y tal Bueno, la verdad se ve muy bien Para mí se ve muy bien Y se ven vivos Que es lo importante Además de que se ha tratado de buscar O mantener una línea de arte Similar a lo que manejaba With Studio No se ve totalmente diferente No se ve un cambio radical No se ve como si fuese literalmente otro producto Se ve como si fuese parte de lo mismo Pero con pequeños cambios naturales También ha salido el staff Encargado de este primer episodio De la temporada final Que voy a estar dejando en pantalla Para quienes conozcan un poco más del tema Y sepan más o menos el estilo De cada uno de ellos Ahora, también ha salido el título De el primer episodio El cual es Más allá del océano O después del océano Al otro lado del océano En alusión al capítulo 90 del manga Al otro lado del muro Y también al último episodio animado Por With Studio El 59 También al otro lado del muro Una vez veamos Cómo va a estar adaptado esto Podríamos ya tener Una mejor distribución De cómo van a adaptar el manga Es decir Cómo vamos a distribuir Los capítulos de manga En relación al anime Algo similar a lo que Platicábamos en mi último video De momento Hay muchísimos rumores De que este primer episodio Va a durar 25 minutos Como ha ocurrido En la primera de la tercera temporada Parte 1 y parte 2 No hay opening Y en algunas ocasiones No hay ending Es puro capítulo La verdad es que Pinta bastante bien Y pinta a que Estudio Mapa Nos podría regalar Una adaptación Casi cinematográfica A los Dunkerque De Christopher Nolan Con los capítulos 91 Al otro lado del océano Y 92 Los guerreros de Marley Que son digamos Esos dos capítulos juntos Y que representan Y nos cuentan La batalla De los guerreros de Marley En el fuente de Slava De verdad Es únicamente Una suposición Que se está manejando De que el primer episodio El estreno La premier De esta temporada final Sería adaptando Esos dos capítulos De manga En 25 minutos Por lo cual Estudio Mapa Nos estaría enseñando Todo su poder titánico Disipando las dudas Con este primer episodio Que como ya hemos platicado Se dice que Cada episodio De Attack on Titan Por un episodio De Attack on Titan Se llevan de dos A tres veces más Que en un episodio Regular de anime Y que toma Como seis meses Yo la verdad Pienso que sería Una gran oportunidad Ya con el estreno De disipar Totales dudas Con respecto A la producción De Estudio Mapa También ha salido El Key Visual Número tres Este póster Número tres Donde vemos A los personajes Desde otro ángulo Similar al primer Póster o Key Visual Que tuvimos De Attack on Titan Nuevamente haciendo Alusión Al arco De Marley El cual Pues seguramente Habremos totalmente animado Complementándose Con los diseños De personajes Que hacen referencia Al arco De la guerra En la isla Paraíso Lo cual nos dice Más o menos Cuanto se va a abarcar En esta parte uno Pero aún falta ver Para disipar dudas En las redes sociales Se han estado publicando Estas ilustraciones De los guerreros De Marley Para hacer conmemoración A la cuenta atrás Faltan siete días Faltan seis Cinco Cuatro días Para el estreno De Attack on Titan Estas son las ilustraciones Que se están publicando En todas las redes sociales Para hacer este conteo Despidiéndome Enseñándote La portada De la Besatzu Shonen Magazine Del 2021 Pero que va a salir En unos días Que contiene El manga 135 Te espero muy pronto Con los spoilers Del manga Y bueno Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final Déjame en la caja De comentarios ¿Qué esperas Del opening De Shinsei Kamatechan? ¿Qué esperas Del ending De Shock? Por favor Me encantaría Leerlo Y también Si ya has escuchado Antes al intérprete Del ending Déjame algunas canciones Con los links Para que también Nosotros la conozcamos Nos vemos muy pronto Hasta la próxima Bye